Con la llegada del mes del orgullo, políticos de las poblaciones LGBT+, y aliados celebraron este 1 de junio el orgullo de la diversidad. A través de un video, Salma Luévano, diputada trans de Morena, destacó que comienza un mes en el que nuestra población diversa se une en una sola voz. Sí, porque hoy comienza un mes en el que nuestra población diversa se une a una sola voz para decir aquí está la resistencia trans. Que este mes lo digamos con fuerza, soy orgullosamente diversa. Por su parte, Adolfo Cerqueda, alcalde de Inés Agualcóyotl, se pronunció por un Estado de México con igualdad para todos. En tanto, el ministro Arturo Saldívar escribió, Hoy inicia junio y con ello el mes del orgullo LGBTQ+. Avancemos hacia una sociedad de respeto en la que la diversidad se celebre todos los días. Todos los derechos para todas las personas. Compartiendo un video, Osiel Baena, primer magistrada electoral no binaria de América Latina, expresó que este mes no van a soportarle. Así como los políticos, también dependencias como la Secretaría de Gobernación y de Cultura actualizaron en redes sociales sus perfiles con los colores de las banderas LGBT+. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!